Qué lindas personas son ustedes, porque aquí hay mucha gente que se ha ido y ya no vuelve y ni se acuerda si tiene papá o mamá o familia, se van como en cualquier departamento. Gracias a ustedes, hoy van a recibir la bendición de su mamá y el que hace algo por su mamá, el que hace algo por su papá, tiene doble bendición. Así es de que, muchas gracias y ahora pues vamos a entregar entonces los regalos a doña Juliana Ramírez Matías. Primero, vamos a entregarle una cama queen. Es esta, ¿verdad? Vamos a entregarle una cama queen. Dile que esa se la mandan sus hijos, por favor, que se venga para acá, que aquí se sienten, siéntese. Ahí está, esta cama, mire la cabecera que tiene. Hoy usted va a vivir como una princesa. ¿Está bien? ¿Está contenta? Mándales un beso a sus hijos. Un beso, un beso. Un beso, eso. Así, mero, que linda. Esta es nuestra mamá. Esta es nuestra mamá, la que nos dio a luz con lágrimas y sigue llorando por cada uno de ustedes. Ahora dice que le manda otro su aparato. Véngase para acá. Aquí. Ahí está. No tiene hijos, no tiene nietos. Que se vengan para acá. No está. A ver, a ver, véngase para acá. A ver, vente para acá. Hay otro. Oigan, no hay. Veníte para acá. Vaya. Oigan, ellos entienden español. No, no, diles de que voy a contar a tres. Cuando yo cuente tres, que rompan el papel, quiten el papel. Ah, quiten el papel. Ya. Está bueno. Pero, Chanin, Chanin, no, no se dice Chanin aquí en... No. No, aquí se dice rápido, ¿cómo se dice? Ligero. 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 Va, listos, pues. A la una. A los dos. Y a las tres, ya. También, 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 también. También usted, también usted. También usted. Eso. Eso. Vamos a darle un aplauso. Qué bonito. Bravo. Ahí estamos. Aquí en Todos Santos. En Huehuete Laco. Vaya, qué linda. Ahora, ahora su refri. ¿Me gustó? A ver. ¿Me gusta? Ah, está bonita, ¿verdad? Entonces, eh, Matios, eh, Matios, eh, Matios, eh, Dios, Matios, ah, Chihonte de Dios. Ah, Chihonte de Dios, Chihonte, eh, y sus hijos, ¿verdad? ¿Está bonito? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora ya no llora, ¿verdad? Ahora tiene sonrisa, ahora está alegre. Bueno, vamos a ver qué más le mandan. ¡Guau! Le mandan otro en su aparato. Vamos a ver cuál es. Eh, 20 pulgadas. Vamos a ver. 20 pulgadas. Esta, esta. Vale. Lo mismo. A ver, ¿listos? ¿Listos? Van a quitar el papel. A la una. A los dos. Y a las tres. Rápido, rápido, acá. ¿Aquí? ¿Sólo aquella? No, esta, no. Solo esa, esa, esa. Vaya, muy bien. Qué bonito. A ver, los muchachos, ¿dónde está el cilindro? ¿De esta? Aquí está. Alejandro ya lo tiene acá. Muy bien. Así es de que Alejandro ya lo tiene acá. Aquí está su cilindro. Oí. Ahí está. Muy bien. ¿Está contenta? Alegre. ¿Está contenta? ¿Está alegre? ¿Alegre? Vaya, muy bien. Ahora viene. Que le vamos a entregar. A ver, por favor, tráiganle su aparato grandote. Ese. Tráelo entre los dos ahí. No sea que se los haga a resbalar. Bueno, muy bien. Aquí está, miren. Bueno. Otra vez, miren. Vamos a quitar el papel. A la una. A las dos. Y a las tres. Rápido, rápido, rápido. Ah, muy bien, miren. Rápido, rápido. Si no, me lo llevo otra vez al camión. Ahí está. Rápido. Rápido, rápido. 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 Rápido, chicos. 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 Está bonito. Está bonito. Bueno. a ver, yo digo que este está muy peligroso, aquí pongámonos sobre la cama, porque se caen los guantes ahí está, pongámonos sobre la cama ahí está muy bien, ahí está bueno a ver, ahora tenemos otro regalo véngase para acá, mamá véngase para acá, véngase mi mamá ese es su ropero también oye, ese se lo manda su ropero, está bien está bueno, vaya pues muy bien, entonces ahora sí vamos a, está bien ahí para la cámara, o nos vamos de nuevo para allá, vángase aquí mamá nos vamos, ya le entregamos su ropero también y vos también ya con tu coca ahí muy bien bueno, ahora sí tenemos un acto especial o lo hacemos después después de ello después, vaya entonces quédense aquí mi mamá un ratito un ratito ahora sí vamos a llamar a una señorita vamos a llamar a una señorita que se llama Isabela Matías ahí está la señorita déjole un aplauso a la señorita está contenta la señorita ¿verdad que es? sí aquí es su robo es su suegra hijo, la señorita es el dueño de la herencia vaya, muy bien entonces vamos a entregar también a ver si gracias Julio Julio Urbano Elías Lázaro y Santa Soledad están mandando un regalo sí dice abuelita a ver dónde están ahí están sus nietos todos ahí están sus nietos qué bueno a ver abuelita te quiero mucho estamos alegres quiero tu bendición aquí te mandamos estas tus flores con mucho cariño eres especial abuelita bueno entonces queremos regalarte algo ya tienes tus años pero queremos regalarte algo bonito que te sirva así cuando te vas a morir no vamos a llorar porque vamos a estar contentos que te dimos tu regalo vamos ahora a entregarte tu regalo aquí está una cama hijo de abuelita una cama qué bueno siéntese que abuelita siéntese abuelita vaya qué mire qué bonita se tira pura patoja de 15 años ¿verdad que sí? pura patoja de 15 años se tira la bonita la poteta se alegre vaya otra viene más regalitos ahí viene el pastel vaya y dice y dice perdón vamos a ver sí ahí estamos aquí está su pastel para que lo coma con su familia lo va a partir con su familia la condena vaya muy bien así es de que siéntate aquí Alejandro ven ven aquí con la abuela permiso y qué dice si viene viene su 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 ahí está vaya muy bien está contento el diablo sí ¿por qué está contento? porque ya vimos su cama en mis neras tranquilo sí ¿y por qué más está contento? porque está vivo con nosotros eso mero porque está echando la bendición sí entonces Alejandro estás contento Alejandro sí estoy contento gracias por mis sobrinos que le reconoció a su abuela que le dio algo para que ella se sienta más contenta para que ella se sienta alegre mientras que ella está vivo en esa tierra entonces le agradezco mucho a ellos aunque este como dijera no sé cómo decirlo pero ellos pueden dar su bendición sobre ellos eso eso es lo que quiere va a echar su bendición entonces aquí siempre está un poquito difícil pero gracias a Dios lo que está y hay que echar las ganas que se no 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 entonces le agradezamos mucho muy bien perdón bueno muy bien abuelita ahora Chihonte Dios tiene gavetas del otro lado tiene gavetas y tiene también aquí para echar sus bolas miren hasta hasta hielo está brillando con hielo hay una vez con hielo se le trae vaya entonces Chihonte Dios Chihonte Julio Urbano Elías, Lázaro y Santa Soledad Chihonte 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 doble colchón, si viene más gente a la casa se quita el colchón ese y hay otro colchón ahí, hay dos colchones, va, ahí estamos, entonces está contenta, verdad, va, vengase para acá porque vamos a hacer un acto, el último, ahorita vamos a terminar, a ver, vengase para acá, vengase para acá, ahí está, ¿cómo se llama usted? Pedro Pérez, Pedrito, muchas gracias a Pedrito que no me regaló el sombrero, no, me lo prestó, le lo prestó, así es de que muchas gracias, mi querido Pedrito, bueno, hay un acto muy especial, a ver qué pasa, a ver, ¿me van a ayudar todos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! Aquí está su presente cumpleaños, así es de que estamos muy alegres, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? ¡50! Vamos a contarlo de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 y 50. ¡Qué alegría! ¡Está contenta, está alegre! ¡Está alegre! ¡Muy bien! ¡Haciendo que hasta acá nos diga, te digan que nos compran feliz y se vengan de ahora! ¡Benso! Sus hijos allá, muy contentos en Estados Unidos, yo sé que este acto es una bendición, porque hay muchos hijos que se van y ya se vuelvan y ya se afuera. No se acuerdan que tienen papás, así es de que está contenta, sí, lo muerde o no lo muerde, a ver, a ver, muévernalo, échale una mordida. ¡Mordida! ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Muy bien! Así es de que, amigos, con esto finalizamos acá en Todos los Santos de Huehuetenango. En Tuicoy, en Tuicoy. ¡Ah, en Tuicoy! ¡Tuicoy se llama la aldea de aquí! Así es de que, muchas gracias, estamos contentos y voy a devolver, para que hayan testigos, voy a devolver el consejo. ¡Muchas gracias, Pedrito! ¡Ahí estamos! Así es de que ya devolvimos, queda constancia ahí, queda constancia, voy a devolver. Bueno, muchas gracias, con esto nos vamos a despedir. No sé si alguien quiere agradecer en general. Alguien que quiera agradecer en general. ¡Gracias, Pedrito! ¡Gracias! 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 Que nos dan De verdad ¡Qué lindo es! Tener palabras Como esas Nosotros Venimos con todas las ganas de trabajar Es nuestro trabajo Pero no está de más el agradecimiento Muchas gracias Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga a todos Por ese cariño y por ese amor Con que nos han recibido acá Y nos están despidiendo también No sé si alguien más Quiere decir algo Tú Pedrito Ya es tú Bye Muy bien Así es de que entonces Comercial Barrios Con el equipo de Comercial Barrios Y Sorpresas de Guatemala Y su pequeño Pero gigante amigo El profesor Mario Barrios Whatsapp 5523 4414 Hasta la vista Que Dios les bendiga Acá en Tuicoy Tuicoy En Tuicoy Todos santos Cuchumatanes Cuchumatanes Departamento Departamento De Huehuetenaco En Guatemala Bendiciones Eso Dios les bendiga Oye Vaya Y la abuelita también Le vamos a dar un abrazo Muchas gracias abuelita Oye Muchas